El medio artístico está de luto por la pérdida de significativas figuras, que lo mismo destacaron en cine, teatro y televisión. En los últimos tres meses se ha reportado el fallecimiento de estrellas como nuestra querida Ketalabat, Rosita Pelayo, la vedette Rosy Mendoza, Ana Ofelia Murguía, la despampanante Gina Montes y Elena Rojo. Recientemente se nos adelantó la también hermosa actriz Sasha Montenegro, quien partió de este mundo tras sufrir un derrame cerebral. Su paso por el cine dejó profunda huella en las décadas de los años 70 y 80, época en que proliferó el llamado cine de ficheras. Sasha trabajó al lado de reconocidos comediantes y galanes del momento. Hoy vamos a recordar con respeto y admiración a esta querida actriz, más allá de escándalos y chismes, como lo que fue una de las mujeres más bellas del espectáculo en México. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. La primera cuna de Sasha Montenegro fue la antigua y laberíntica ciudad portuaria de Bari, en Italia. Ahí se conocieron y se casaron sus padres, Jiboy Achivovic y Silvia Popovic, que eran oriundos de la antigua Yugoslavia. Jiboy pertenecía al servicio de inteligencia de la Real Fuerza inglesa cuando lo enviaron a Italia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sasha fue una niña encantadora. Nació el 20 de enero de 1946 y fue registrada como Alexandra Achivovic Popovic. Desde niña la llamaron Sasha porque es el afectivo de Alexandra. Su familia materna era de Montenegro, país del sureste de Europa, situado en la península balcánica. Sus abuelos pertenecían a la aristocracia y, como muchos, sufrieron en carne propia los horrores de la guerra, hacinados en campos de concentración. Al poco tiempo de nacer Sasha, su familia se trasladó a Alemania y después a Argentina, países a donde fue comisionado su padre por parte de su trabajo. Buenos Aires se convirtió en el lugar de crianza para Sasha. Ahí cursó sus estudios hasta titularse en periodismo. Desde su juventud le gustaban las artes. Estudió danza clásica, escribía poemas y era excelente dibujante. Cuando los problemas políticos y sociales ponían de cabeza a Argentina. Los padres de Sasha decidieron enviarla a Estados Unidos para que aprendiera inglés. Ella tenía una tía que vivía en Nueva York, pero la jovencita hizo una escala vacacional en la Ciudad de México. Era su gran sueño conocer este país, lleno de magia y encanto para los extranjeros. Y aquí se quedó. Se olvidó del inglés y de la tía, porque el cine salió a su encuentro en forma casual a sus 26 años. Cosas del destino. Y desde entonces, el mundo de la farándula la conoció como Sasha Montenegro. Sus inicios en el séptimo arte no pudieron ser más que oportunos. Una mañana visitaba los estudios churubusco, acompañada de un matrimonio argentino afincado en México. Durante una comida en las instalaciones conoció a quien fue su representante, Blanca Estela Limón, y sus designios dieron un vuelco inesperado. La belleza juvenil de Sasha Montenegro no pasaba desapercibida. Era una mujer de personalidad impactante, enigmática y encantadora. Inmediatamente llamó la atención de un productor que la invitó a participar en la película Un sueño de amor, donde hizo el papel de Graciela. Al lado de las estrellas del momento, José José y Verónica Castro. A Sasha ya no le dio tiempo de ejercer su carrera universitaria, porque se dio cuenta que ganaría más dinero en el cine que como periodista. Cuando le dijeron que le pagarían 1.500 dólares en 1972 por aparecer en Sueño de amor, aceptó encantada. En adelante, Sasha fue llamada para actuar en otras películas. En la década setentera estaban de moda los taquillazos del santo. Ese cine de luchadores reunía en sus repartos a hermosas mujeres. Y Sasha Montenegro no fue la excepción. Trabajó en algunas cintas al lado del enmascarado de plata. La popularidad de los artistas del cine era aprovechada para lucir en otros medios, como las fotonovelas, donde la guapa actriz apareció junto a cotizados galanes. También se le vio en algunos teledramas, como Ana del aire, que marcó su debut televisivo en 1974. O en Rina, donde Sasha daba rienda suelta a su sensualidad y garra seductora, con Enrique Álvarez Félix. Pero fue sin duda el cine donde la bella artista encontró el campo fértil para desenvolverse. Su historial fílmico da cuenta de setenta películas. Sasha marcó una época en el cine popular mexicano, en las décadas de los años setenta y ochenta, sobresaliendo en el género de las sexy comedias, conocidas como cine de ficheras. Eran cintas con bajo presupuesto, donde se explotaban los albures y la desnudez de esculturales vedettes. Representaban un jugoso negocio y garantía de un cheque al portador para los productores en historias como Bellas de Noche, que convirtieron a Sasha en ícono de este tipo de películas, que destacaron el talento artístico de las vedettes en el baile y la actuación. Sasha Montenegro encarnó la esencia del espectáculo nocturno, combinando talento artístico con carisma y presencia escénica. Le entró a los palenques y recorrió por varios años plazas en toda la república, con una revista de variedades donde exaltaba su frondosa y escultural figura. En lo que respecta a su vida familiar, hay que apuntar que Sasha Montenegro se casó sólo una vez. Durante una entrevista, desmintió una leyenda urbana que cuenta que se había casado muy joven con un cirujano plástico. La artista aseguró que para lo único que necesitó al cirujano fue para una arregladita en el rostro porque le habían quedado cicatrices durante un accidente en una excursión escolar, cuando el camión en que viajaba se desbarrancó de un cerro 70 metros. Pero donde sí hubo casorio fue con el expresidente de México, José López Portillo. Se conocieron en España a comienzos de los años 80 y arrancó el romance. Llegaron al mundo sus hijos Navila y Alejandro. Más adelante formalizaron su relación ante la ley y la iglesia. Salsa Montenegro tuvo un amargo retiro en su carrera porque el escenario político y familiar no le fue muy favorable que digamos. Enfrentó adversidades. Comenzó a morir su marido. Y en esa debacle afloraron litigios, lejanías y muchos, muchos problemas. Y finalmente, el divorcio, que no se consumó porque se adelantó Don Pepe en el camino al más allá. El exmandatario falleció el 17 de febrero de 2004. Las últimas horas de Salsa Montenegro fueron tan agrias como sus guerras. Luchaba contra el cáncer de pulmón que la tenía devastada en su casa de Cuernavaca desde hacía tiempo. Un derrame cerebral puso fin a sus días el 14 de febrero de 2024. Sus hermosos ojos se habían cerrado para siempre. Salsa Montenegro obtuvo la nacionalidad mexicana el 28 de junio de 1989. Amó este país desde que llegó de Argentina para convertirse en una de las actrices y vedettes más fulgurantes. Reina del glamour y sensualidad que el cine mexicano hizo inmortal. La gente no se va para siempre. Permanece en el corazón de quienes le recuerdan con cariño y amor. Y Sasha Montenegro seguirá vigente en la memoria fílmica por su legendaria figura que cautivó a muchos. Evoquemos en la siguiente galería a las luminarias con quienes compartió su trabajo. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!